Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario con el primer punto del orden del día. Aprobación si procede de los borradores de las actas de fecha 22 de noviembre, 28 de noviembre, extraordinaria y urgente. Señor Artemis. Nada de acojetar. Señor Michael. Buenos días, conforme. Señor Menzey. Conforme. Bueno, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para acordar la solicitud de inicio del procedimiento de modificación menor de la modificación puntual del plan parcial de ordenación de cornisa del suroeste en el término municipal de Mogán, ámbito conocido por Loma II de Arguinín del término municipal de Mogán, y designar como órgano promotor a la entidad cornisa del suroeste, expediente 2016-024. Leo la propuesta. Primero, acordar la solicitud de inicio del procedimiento de modificación menor de la modificación puntual del plan parcial de ordenación de cornisa del suroeste, el término municipal de Mogán, ámbito conocido por Loma II de Arguinín del término municipal de Mogán, de conformidad con las prescripciones establecidas en el artículo 143.2 de la Ley 4.017, de 13 de julio. Segundo, al ser una modificación menor de iniciativa privada, se designa como órgano promotor a la entidad cornisa del suroeste S.A. y órgano sustantivo al ayuntamiento de Mogán. Tercero, remitir al órgano ambiental de la comunidad autónoma, como órgano ambiental, la documentación presentada, consistente en el borrador del plan de la modificación que se propone y en el documento de evaluación ambiental estratégico, a fin de que se proceda a su tramitación y evaluación con la emisión del correspondiente informe ambiental estratégico. Cuarto, notificar esta resolución a la entidad mercantil promotora. Muy bien, señor Temi. Sí, señora presidenta. Desde el PSOE de Mogán hemos manifestado en sesiones anteriores que considerábamos necesario establecer una hoja de ruta consensuada y transparente en lo que al desarrollo urbanístico del municipio se refiere. Las nuevas competencias que la recientemente aprobada Ley del Suelo otorga a los ayuntamientos en esta materia hacen necesaria esta planificación. El motivo principal de esta exigencia, por parte del PSOE al Grupo del Gobierno, la cual ha seguido rechazada, por cierto, es evitar cualquier duda en relación a posibles favoritismos o que se pongan en entredicho los motivos por los que se da prioridad a unos expedientes sobre otros. Con el expediente que hoy se trae a pleno de inicio de modificación de plan parcial, volvemos a hacer hincapié en este aspecto. Además, lamentamos que a pesar de haber solicitado en comisiones informativas que se nos aclarara e informara sobre la naturaleza del expediente, el Grupo del Gobierno vuelve a incumplir con esta obligación. Ningún concejal ha dado explicaciones en materia tan delicada como la que hoy se va a tratar. Del análisis de las actuaciones que se pretenden, si bien es cierto que hay aspectos que pueden ser valorados de forma positiva, como es la habilitación para la dotación de aparcamientos públicos, no es menos cierto que también se incluye un incremento en la edificabilidad de los terrenos afectados, con todo lo que ello conlleva en materia de incremento también del valor de las parcelas. Por ello, al seguir sin existir una hoja de ruta en base a la cual aplicar las modificaciones puntuales de la normativa urbanística, por no haberse informado en comisiones informativas del trasfondo de la actuación y por tratarse del inicio del procedimiento para un mejor estudio y análisis de las consecuencias que esta modificación pueda ocasionar al entorno de Arguineguín, desde el Partido Socialista no vamos a votar en contra, sino que nos abstendremos. Muy bien, muchas gracias, señor. Michael. Sí, este expediente está plagado de errores y comienzo numerando que se reconoce expresamente en el informe jurídico propuesta que se eleva a este pleno, que el ámbito de actuación es una parcela de suelo urbano denominada D1-2, siendo uno de los muchos errores observados en esta documentación, pues el ámbito de actuación es el lote D1-1. Sin entrar a valorar los múltiples defectos de forma y fondos observados en la documentación que forma parte de este expediente, principalmente en el informe jurídico propuesta que se eleva al pleno, entendemos que es contrario a derecho a acordar el inicio de un procedimiento de modificación puntual del plan parcial de ordenación de cornisa del sur, porque no se puede modificar lo que no existe en el mundo jurídico, dado que el plan parcial de ordenación cornisa del suroeste aprobado por la CUMAS en septiembre del 98, cuya modificación puntual se pretende, no está en vigor. Y no está en vigor al no costar en boletín oficial alguno, ni tan siquiera la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, y por tanto, al no estar en vigor, no puede ser objeto de modificación. Circunstancia esta, reconocida en todos y en cada uno de los informes técnicos suscritos por el arquitecto municipal, don Pedro Rojo Riera. Esta parcela de 1.1 fue creada por la modificación puntual del plan parcial de cornisa del suroeste aprobada por esa CUMAS que decía antes, pero no entró en vigor por falta de esa publicación. En este instrumento de planeamiento se establece la ordenanza que la califica como uso deportivo, casa, club, ocio y cultural. La introducción de parcelas destinadas a uso deportivo en el ámbito de Loma II responde a una exigencia de las normas subsidiarias de 1987, en cuyo capítulo 7 dispone que en el suelo urbano de cornisa, la promotora, la entidad cornisa del suroeste, debía habilitar 23.000 metros cuadrados de zona deportiva, habilitación que se produjo con la no vigente modificación puntual del plan parcial de ordenación de cornisa, en la que se introdujeron cuatro parcelas deportivas con una superficie de 27.471 metros cuadrados. Con esta modificación que pretenden ustedes y que se trae a pleno, esta superficie merma considerablemente, disminuyendo en 4.970 metros cuadrados, quedando esa superficie total destinada a suelo deportivo por debajo de esos 23.000 metros cuadrados, por lo que además de modificar una normativa que no está en vigor, se está incumpliendo con las determinaciones de las normas subsidiarias para la concreción de superficies de parcelas deportivas en Loma 2. Por si los puestos no fueran suficientes para desistir de esta modificación planteada, nos vemos obligados a tachar de antijurídica el uso de la fórmula actuación de dotación por aparentar legalidad en lo que se pretende. Se desprende de estos informes técnicos suscritos por el arquitecto don Pedro Rojo cierta aceptación de la propuesta del equipo técnico de la entidad interesada que plantea esta modificación de la parcela de uno como si la misma estuviera incluida en el plan de mejora y modernización de Costa Mogán al aplicar la normativa urbanística turística propia de una actuación de dotación. Cuando no lo es, pues que aunque inicialmente esta parcela estuvo incluida en el ámbito de actuación del PMM, luego se excluyó, como reconoce el propio arquitecto municipal. Por lo tanto, estamos reclasificando una parcela de uso deportivo, añadiéndole un innecesario uso comercial, modificando su calificación y parámetros urbanísticos como el de ocupación y edificabilidad, reduciendo su superficie, aplicándole criterios de plupalía y sesiones obligatorias y gratuitas al ayuntamiento cuando no se trata de una actuación dotacional ni de un equipamiento turístico complementario incluido en PMM alguno, tratándolo como una parcela perteneciente a un suelo urbano turístico a pesar de tratarse de un suelo residencial. Y, en definitiva, gestionando de forma absolutamente ilegal una solicitud... Se le ha acabado su turno. Continúa el segundo turno. Muy bien. Don Artemi. Nada más que añadir. Don Michael. Continúo. Y, en definitiva, gestionando de forma absolutamente ilegal una solicitud de modificación de una entidad propiedad de un conocido aguateniente con el que usted, señora alcaldesa, tiene muy buena relación y el que a usted parece que no le interesa arrebatar el negocio del agua en Arguineguín. Entidad particular urbanizadora del sector Loma II, que es la única que se podría beneficiar de la implantación de un establecimiento comercial de 3.000 metros cuadrados dedicados a la alimentación en merma de una zona deportiva de ocio y cultural, que es lo que realmente necesita la zona y no otro supermercado más. Por último, nos interesaría que, con carácter previo al sometimiento de la propuesta de acuerdo plenario, que el señor secretario, que da el visto bueno con su firma al informe jurídico que se eleva a este pleno, se pronuncie sobre si el ámbito de Loma II, en el que está incluida la parcela D-1-1, tiene uso residencial o turístico, recorrogándole que tenga en cuenta, entre otros muchos acuerdos, por ejemplo, uno reciente, como el de la Junta de Gobierno del 8 de octubre, en la que la señora alcaldesa estuvo como presidenta y don David como secretario, y en virtud del cual otorgó a la entidad Siderbis-Mogan-SL licencia urbanística para la construcción de 62 viviendas de uso residencial. Bueno, en primer lugar, decirle que el secretario no tiene que decir nada al respecto, ya que viene validado con los informes de la jefa de urbanismo y también del responsable de planeamiento. Cuando usted habla de la solicitud ilegal de este expediente, pues dudo que la asesora jurídica que le escribe a usted, y de urbanismo que le escribe a usted ese texto, tenga los conocimientos suficientes para rebatir a dos profesionales que llevan muchísimos años en el Departamento de Urbanismo, para que usted diga y argumente que es una solicitud ilegal lo que se está llevando o lo que se va a llevar la propuesta de esta modificación de este promotor. Y como bien ha dicho usted, fíjese, gran parte de lo que se trae a este pleno ya lo venía recogido, una gran parte de este expediente en el plan de modernización de Costa de Mogán, que ni siquiera ustedes preguntaron al promotor, que precisamente es el que viene hoy aquí a este pleno, si quería o no incorporar esta medida dentro del plan de modernización Costa de Mogán. Y fue él, a través de una alegación al plan de modernización Costa de Mogán, por la cual cayó precisamente esta futura infraestructura que se va a realizar en Arguineguín. Por tanto, dígale a esa asesora jurídica urbanística que le asesore mucho mejor. En relación a dar prioridad a un expediente, señor Michael, y aclarar las dudas del expediente. Mire, usted ha sido concejal del Grupo Gobierno, ahora es concejal de la oposición. Usted tiene carta libre, como cualquier otro concejal de la oposición, para dirigirse a los departamentos correspondientes y preguntar a los profesionales que real... Le he dicho al señor Artemis, don Michael, escuche. Dirigirse a los profesionales correspondientes ante cualquier duda de este expediente. Y usted no lo ha hecho. Es decir, le insto nuevamente a que, antes de venir a las comisiones informativas, usted ya tiene los expedientes en su mano, para que se dirijan con total libertad a cualquier departamento para solventar cualquier tipo de dudas. Porque estamos hablando de un expediente puramente técnico. Que los concejales, muchos de los que conforman, como todos los concejales que pasan por las comisiones informativas de cualquier grupo de gobierno, no tienen por qué tener toda la argumentación y toda la legislación urbanística en su haber. Para eso están los técnicos específicos que le dicen y le concretan el porqué del inicio de este expediente y porqué la defensa de este expediente. Estamos hablando, para todos aquellos que nos estén viendo o escuchando, estamos hablando del barranco de aguas de Arguineguín, donde se va a mejorar, se va a instalar una zona comercial con aparcamientos y una mejora de la zona deportiva, incluso demandado por muchos de los vecinos, ya que esa franja o ese barranco, pues lleva muchos años totalmente, bueno, en un aspecto degradado, donde va a coger un valor añadido. Por tanto, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien. Vamos a seguir el siguiente punto del orden del día. Propuesta para la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la entrada de vehículos a través de las aceras y de reserva de vía pública para aparcamientos exclusivos, paradas de vehículos, cargas y descargas de viajeros y de mercancía de cualquier clase. Propuesta de resolución, primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las entradas de vehículos a través de las aceras y de reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de viajeros y de mercancías de cualquier clase que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza municipal reguladora de las entradas de vehículos a través de las aceras y de reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de viajeros y de mercancías de cualquier clase. Don Artemi. Sí, señora alcaldesa, por supuesto que he estado en el grupo de gobierno y sé el acceso que tenemos los concejales a los diferentes expedientes. Es eso que, por lo que hemos visto en los últimos meses, se ha visto limitado. Pero bueno, en relación… Yo no le… Discúlpeme, don Artemi, estamos en otro punto, pero decirle que yo no he hablado de acceso a expedientes. He hablado de acceso a los técnicos para que le aclaren determinados conceptos de los expedientes, a los técnicos, no a los expedientes. Continúe. Bueno, pues para esa información, si he tenido acceso a los técnicos, me lo han explicado. Por eso el voto ha sido de abstención. No obstante, en relación al expediente que nos ocupa en este caso, dejando atrás estos debates que, desde mi punto de vista, son innecesarios, porque hay que hacer una oposición responsable, una oposición en la que, ya si le hago un ruego desde esta bancada en el que robaría que si no tiene nada más que añadir, o yo no tiene nada más que añadir, podría responderme en su primer turno de intervención para poder hacer más participativo este debate. No obstante, en relación a la modificación de la ordenanza que nos ocupa, es una modificación de la ordenanza reguladora. No incluye ningún incremento del coste al no tratarse de la ordenanza fiscal. Y desde el Partido Socialista nos remitimos a lo que se informa en el expediente por parte de la funcionaria municipal, en el que se dice que la ordenanza municipal reguladora de las entradas de vehículos a través de las aceras y de reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, cargas y descargas y viajeros y de mercancía de cualquier clase, fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia el 7 de agosto del 17, entrando a vigor a los 15 días de su publicación. Desde su entrada en vigor de 2017 y como consecuencia de su aplicación diaria por el Departamento de Dominio Público, se han detectado varias deficiencias que precisan de una mejor redacción y o supresión de determinados artículos de la ordenanza. Todo ello a fin de que la misma pueda tener un mayor alcance y ser más efectiva en la práctica, dadas las dificultades de interpretación que la misma ha supuesto para los ciudadanos en muchas ocasiones. O sea, se trata de una ordenanza que ya desde el Partido Socialista de Mogán aprobamos en el año 2017 y por ello, como he dicho, siendo una oposición responsable y siendo consecuente con lo que hemos votado en ocasiones anteriores, nuestro voto va a ser favorable porque lo que se viene a dictaminar con este asunto es una mejora en la redacción y en algunos términos, como ha planteado la funcionaria municipal en su informe. Muy bien, muchas gracias. Sí, nos reservaremos el voto para la aprobación definitiva, pero bueno, viendo que el puesto al contenido y lo que se persigue es darle una mejor redacción a algunos artículos, pues no tenemos nada a cojetar al respecto. ¿Alguna intervención más? ¿Don Michael? ¿Vamos a meter a votación? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? ¿Continuamos? Propuesta para la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el boletín oficial de la provincia, por un plazo de treinta días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario. Tercero, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo, en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Don Artemi. Desde el PSOE de Mogán hemos advertido al grupo de gobierno de SIUCA, en más de una ocasión, que la política de incremento del gasto que llevan aplicando en los últimos meses era incompatible con la delicada situación presupuestaria de la corporación. Nos guste más o menos, la legislación actual está para cumplirla, y vaya por delante que somos los primeros en considerar perjudicial para los ayuntamientos la ley de estabilidad presupuestaria aprobada por el Partido Popular, pero lo cierto es que actualmente estamos inmersos en un plan de ajuste económico financiero. Esta modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es una consecuencia de la gestión presupuestaria de SIUCA. La informan como una actualización, pero en realidad es una mera subida del impuesto, que incrementa en más de un 30% el coste para aquellos vecinos y vecinas que quieran hacer una obra a partir de ahora. El expediente no incluye ningún tipo de explicación ni informe en el que se sustente esta pretendida subida de impuesto, más allá de la realidad de que se han incrementado el gasto desordenadamente y hay que incrementar los ingresos. Desde el Partido Socialista de Mogán, consideramos que la delicada situación actual en la que la caída del tour operador Thomas Cook o el inminente abandono del Reino Unido de la Unión Europea afectarán más que probablemente al principal motor económico de nuestro municipio. Esta situación actual desaconseja un incremento de la presión fiscal a los operadores turísticos que quieran invertir en particular y a los vecinos de Mogán en general. Por todo ello, no estamos de acuerdo con esta subida de impuestos y nuestro voto será en contra de la misma. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, estamos ante un expediente con contenido económico y en el mismo no apreciamos informe de intervención alguno. Por ello, preguntamos si es necesario la conveniencia de incluir este informe en esta modificación de ordenanza fiscal. Y en esta modificación del ICIO, que pasa del 2,6 al 3,5, nadie, como bien decía el compañero Artemis, explica por qué esto es lo mejor, porque la subida es esta y no otra. Un informe técnico o una memoria económica son la base en la que sustentar estas modificaciones de la ordenanza. Y en este expediente, este expediente carece totalmente de justificación. Por tanto, solicitamos que este expediente se complete tanto con el informe de intervención como con esa memoria económica o informe que justifique la aplicación de unos gravámenes y no otro. Muchas gracias. Don Ernesto. Muy buenos días. La ordenanza que actualizamos hoy es de 27 de mayo de 2005, es decir, que han transcurrido 14 años. Esta Administración cubre la necesidad de control y vigilancia de las construcciones en el municipio y los costes que esta tarea implica. De ahí se deriva la necesidad de esta actualización con el objeto de que el gasto que se genere lo soporte la actividad y no el conjunto de los ciudadanos. El artículo 102 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en base a imponible, cuota y devengo, estipula que el tipo de gravamen del impuesto será fijado por cada ayuntamiento sin que el tipo pueda acceder del 4%. Se establecerá con esta actualización en el 3,5. Con esta actualización nos equiparamos a municipios parecidos al nuestro, como puede ser el de San Martín Medio de Tirajana. Señor Artemi, mal día para decir que se desaconseja una subida de impuestos cuando el gobierno de Canarias, liderado por el Partido Socialista, ayer nos subió un medio punto en el IJIP a todos los canarios. Muchas gracias. Don Artemi. Sí. Una diferencia simplemente, señor Ernesto, que la subida del impuesto del 0,5 del IJIP para todos los canarios y canarias ha sido debidamente explicada en el pleno que se celebró ayer y redunda en el incremento de las políticas sociales que va a desarrollar el gobierno de Canarias en la legislatura que nos corresponde. Políticas sociales que si escuchó el pleno del órgano superior del gobierno de Canarias, ocuparán en torno al 75% de las partidas del presupuesto para esta legislatura que comienza. Por lo tanto, yo creo que las comparaciones aquí no tienen nada que ver. Más y cuando yo he sido el primero que ha apoyado en este salón plenario el incremento de los gastos en esas partidas, precisamente en las políticas sociales, más concretamente cuando se aprobó la encomienda de política social. Por lo tanto, venir a compararme el incremento judevidamente justificado en pleno con esta subida del impuesto que se hace a un sector que, como he dicho en mi primera intervención, por las causas actuales del entorno se va a ver afectado o tiene perspectiva de verse afectado, yo creo que es desaconsejable. Alega usted la única explicación que da para esta subida de impuestos es que la ordenanza data del año 2005 y hay que subirla porque hay que actualizarla. Señor Ernesto, ¿qué cambios han habido o qué incremento de costes a la hora de fiscalizar o controlar estas construcciones y obras ha habido desde el año 2005 hasta la actualidad? Si se hubiera dado esa información a lo mejor hubiera estado justificada, pero la realidad es que no se ha dado porque no existe ningún cambio. Es más, me atrevería a aventurar, aunque no tengo los datos sobre la mesa, que el número de construcciones en esa etapa, justo antes del final, antes del inicio de la crisis que ha afectado a España, era superior al volumen que existe actualmente. Por lo tanto, no se justifica esa semi-explicación que nos da de no actualización porque solo estaría justificada con un incremento de los costes inherentes a la tasa, en este caso al impuesto sobre construcciones y obras. Y lo dicho, en el Gobierno de Canarias sí explica a dónde va destinado este incremento de impuestos, este 0,5 del IVA, que no es una subida de impuestos, es volver al nivel de impuestos que teníamos justamente un año antes, tras la decisión electoralista que el Partido Popular y Coalición Canaria adoptó en su momento, a sabienda de que iba en contra de la estabilidad de los gastos e ingresos del presupuesto del Gobierno de Canarias. Muy bien, muchas gracias. ¿Dónde Michael? Señor Ernesto, si usted quiere actualizar esa ordenanza de 2005, que lleva tantos años sin tocarse, pues oiga, no suba el impuesto, aplique usted una reducción, que también lo puede hacer y no lo ha hecho. Nos queda claro que el único modo que ustedes conocen para intentar solventar los problemas que la señora alcaldesa misma ha generado es que otros se lo solucionen. Por eso miran a los vecinos para que sean ellos los que, vía impuestos, tasas, resuelvan los problemas de ingresos que sufre Mogán. Inicien ustedes una senda que perjudica directamente a la familia de Mogán, que van a ver recortado su poder adquisitivo con la subida de impuestos y la creación de nuevas tasas, ya no solo este incremento que nos ocupa, sino otros tantos que planean llevar a cabo para aumentar la recaudación a costa del bolsillo de los vecinos. Y ya no solo de los vecinos, sino de esos tantos inversores que vienen a Mogán a generar riqueza en nuestro municipio. Les pongo algunos ejemplos. Miren, los datos no dejan lugar a dudas. Según ese último informe del CIE local, el municipio de Mogán se sitúa en el segundo puesto de la presión fiscal de la provincia de Las Palmas y el tercero de Canarias, con una recaudación por habitante de 1.400 euros, 759 por encima de la media. Y por delante de municipios como Las Palmas, Santa Lucía de Tirajana, Galdarguía, donde la presión fiscal está por debajo de los 646. Mientras, el gasto medio en inversiones que realiza el ayuntamiento por habitante, según se recoge en esa cuenta general de 2018, asciende a solo 398 euros. Es decir, que en Mogán los vecinos pagan muchos más impuestos que en otros municipios y reciben menos inversiones. Esta es la verdadera realidad que deben conocer los vecinos. Don Ernesto. Vamos a ver. Cuando hablamos de una subida, de una tasa concreta, estamos aplicando el coste de lo que implica esa actividad a quién lo genera. En cambio, la subida esa de la que usted habla de elegir es a todos los canarios, a todos los canarios, incluidos a esas empresas a las que usted intenta proteger por esa crisis turística. Don Artemi. Y, don Michael, eso que usted ha argumentado de demagogía pura, usted sabe que prestamos servicios a una población flotante, que tenemos una capacidad de inversión limitada, porque somos un municipio turístico, que generamos industrias para toda Canarias. Muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Continuamos. Propuesta para la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de prestación de servicios de cementerios municipales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de cementerios municipales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local que se recogen en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, por un plazo de treinta días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Tercero, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza fiscal de la tasa por prestación de servicios de cementerios municipales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local. Muchas gracias. Don Martín. Sí, nos encontramos ante la modificación inicial de la tasa por prestación de servicios de cementerios, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres. Una modificación de una ordenanza fiscal de una tasa. Desde el cariño, señor Ernesto, la modificación del ICIO es una modificación del impuesto equiparable a la modificación también del ICIC. No era una tasa porque el procedimiento sería otro. Y eso digo con todo el cariño y con el aprecio que sabe que le tengo. Por lo tanto, no cabe el reproche que me hizo en su última intervención. De otra forma, en el asunto que nos trata, el PSOE de Mogán ha manifestado en varias ocasiones que tenemos intención de realizar una oposición responsable y no demagógica. Lo sencillo y lo más recurrente en este caso sería atacar a CIUCA porque también va a subir la tasa que se trae a debate. Como portavoz del PSOE, considero que en el expediente se da respuesta a la motivación del incremento de los costes que han de cubrirse con la nueva tasa propuesta. Soy conocedor igualmente de la actual obra de adecuación del cementerio de Mogán que implicará una mejora de las instalaciones con la consiguiente necesidad de incrementar el mantenimiento. Por lo expuesto y por nuestra forma responsable de ver la acción de la oposición, votaremos a favor de este asunto. Muchas gracias, señor Artemi. Don Michael. Sí, al igual que la modificación del ISO, en este caso es el concejal quien propone, porque así él lo considera, que pase de 60 euros a 90 euros esta tasa. Le pregunto al señor Ernesto la justificación que tiene para establecer que el nuevo precio para el uso de las salas del sanatorio, salas de duelo, sea a partir de ahora 90 euros y, por ejemplo, no 80 o 100 euros. ¿En qué datos parámetros se ha basado para establecer este precio? Y, bueno, entendemos que por sencillo que a ustedes les parezca aplicar estos incrementos arbitrariamente, entendemos que el mismo también debe contar al menos con una memoria económica que justifique objetivamente estas nuevas cuantías. Muchas gracias, señor Ernesto. Esta ordenanza, que también viene desde el año 2005, pues se justifica porque en estos 14 años los costes necesarios para este servicio, como pueden ser electricidad, agua, personal de limpieza, evidentemente, han aumentado. Y teniendo en cuenta que la tasa que se fija es de 90 euros, no consideramos que suponga ningún quebranto a la economía de los ciudadanos, tanto en cuanto que en la inmensa mayoría de los casos de este coste lo asumen las pólizas de seguro de deceso, que contemplan importes similares al que se fija para este concepto y que se asimilan también a costes similares en municipios vecinos, incluso inferior en algunos casos, como por ejemplo el de Tejeda, que es de 290 euros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor Artemi, ¿algo más? Nada más que añadir. Muchas gracias, don Michael. Don Ernesto, ¿algo más que añadir? Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Muy bien, seguimos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para ordenar la entidad mercantil Efico Servicios Integrales, S.A., que se abstenga a seguir prestando el servicio de estacionamiento limitado y controlado en la vía pública bajo el control horario en el Ayuntamiento de Mogán. Iniciar los trámites oportunos para la encomienda de gestión de dicho servicio a Mogán gestión municipal como medio propio y servicio técnico del heliostro Ayuntamiento de Mogán y aprobar inicialmente el acuerdo de derogación expresa de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías del municipio de Mogán, a 12 de enero del 2000. Leo la propuesta completa. Primero, ordenar a la entidad mercantil Efico Servicios Integrales, S.A., con CIF B35-5299-08, que se abstenga de seguir prestando el servicio de estacionamiento limitado y controlado en la vía pública bajo control horario en el Ayuntamiento de Mogán, al haber quedado extinguido definitivamente el contrato de concesión formalizado el día 26 de mayo de 1994 con la empresa Huarte y Servicios Canarias, S.A., extinción que se produjo el día 25 de mayo de 2012, según la estipulación primera de la modificación del contrato, suscrita el día 8 de julio de 1997. Segundo, iniciar los trámites oportunos para la encomienda de gestión de dicho servicio a Mogán Gestión Municipal SLU, como medio propio y servicio técnico del ilustre Ayuntamiento de Mogán, por considerarse la forma más sostenible y eficiente para ello. Tercero, aprobar inicialmente el acuerdo de derogación expresa de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías del municipio de Mogán, publicada en el Boletín Oficial de la provincia número 5, de 12 de enero de 2000, por haber caído en desuso y no generar ingresos para el Ayuntamiento, al menos desde el año 2012. Cuarto, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas, a los efectos oportunos. Muy bien, don Artemi. Sí, antes de iniciar la intervención, desde el PSOE de Mogán solicitamos que este asunto se quede sobre la mesa por considerar que la propuesta incluye acuerdos que no son competencias del Pleno. El acuerdo adoptado en el Pleno Extraordinario de fecha 12 de julio de 2019 en relación a la delegación en la Junta de Gobierno del ejercicio de las siguientes atribuciones, la atribución primera que se delegó en el necesitado acuerdo del 12 de 7 de 2019 fue el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materia de competencia plenaria. Entendemos que con este acuerdo, la propuesta de acuerdo primero que se trae hoy a Pleno está enmarcado dentro de este tipo de asuntos y no debiera estar incluida en el asunto que hoy se trae hoy al día, que hoy se trae a debate. ¿Ya? La solicitud de dejarlo sobre la mesa, no sé si continúo con la intervención, si no fuera así, si no se saliera adelante el dejarlo sobre la mesa, proponemos una enmienda de supresión de la propuesta del acuerdo número uno en base a lo estipulado en el artículo 108.6 del RON, por los argumentos expuestos también en la defensa de él, dejarlos sobre la mesa. En relación al asunto, estamos de acuerdo con los otros dos acuerdos que se plantean traer en este debate. Simplemente hacer mención de que los aparcamientos y el control de la movilidad del municipio de Mogán tienen que ir más allá de este acuerdo que se está trayendo hoy a Pleno. Y me explico, no solo corresponde o no solo se involucran dentro de este ámbito las zonas azules o los aparcamientos de las zonas azules, sino también consideramos que deban considerarse dos futuros parkings que están, unos en construcción y otros, el del pueblo de Mogán, en previsión o en previsión de ingresos. Consideramos que se debe hacer un análisis conjunto de esta situación. Instamos también a la corporación a que de una vez por todas se haga el estudio económico financiero solicitado en relación a la viabilidad del parking de Arguineguín. Y, como he dicho, instamos a que se haga un estudio conjunto de toda esta problemática que pueda ser respondida de forma conjunta, valga la redundancia, por la empresa Mogán Gestión en este caso, que entendemos que sería la idónea para enmarcar todas estas nuevas necesidades de servicio que se va a plantear en el municipio de Mogán. Por lo tanto, en resumen, estamos de acuerdo con el asunto. Solicitamos que se quede de solo la mesa y, si no fuera así, que se enmendara de supresión parcialmente ese punto que consideramos que no corresponde a las competencias del Pleno y que se tenga en cuenta la instancia que se ha hecho de valorar conjuntamente, no solo las zonas azules, sino los parkings que se vayan a desarrollar en nuestro municipio. Muchas gracias. Don Michael. Sí, también como cuestión previa, sustentamos la petición del compañero Artemis. Entendemos que no procede que la propuesta también contemple ordenar, tal y como dice a la entidad mercantil de FICO Servicios Integrales, que se abstenga a seguir prestando el servicio de estacionamiento en este acuerdo y solicitamos también que se retire de la mesa o que se retire el enunciado de la propuesta tal cual, bien a pleno. Desde el punto de vista del contenido, este expediente nos resulta incongruente por varias razones. Por una parte, el secretario en su informe alude a que el expediente se inicia con una providencia de la alcaldía del 5 de diciembre y lo cierto es que no hay rastro de ella en este expediente. Por otra parte, el gerente de Mugán Gestión emite un informe en el que parece justificar que la mejor opción para el municipio es que el servicio se preste desde la empresa municipal. Entendemos que este informe pretende dar cumplimiento al apartado 2 del artículo 85 de la ley de base de régimen local, pero según determina el secretario en su informe, tenemos dos escenarios posibles, a saber, la gestión directa y la indirecta. Y según se desprende de dicho informe, el ayuntamiento opta por la gestión directa a través de una entidad pública local, que en este caso es Mugán Gestión. En este mismo informe, el secretario deja claro que cuando se opte por esta vía deberá acreditarse mediante memoria justificativa que este modo de gestión de servicios resulta más sostenible y eficiente que las otras formas posibles. Pues bien, como se desprende de la propuesta que se lleva a pleno, el ayuntamiento está optando por un modelo de gestión concreto, esto es a través de Mugán Gestión, ya que plantea iniciar los trámites oportunos para la encomienda de gestión de dicho servicio a Mugán Gestión Municipal. Y si seguimos al pie de la letra el informe del secretario, y por tanto lo estipulado en ese artículo 85.2, debe quedar acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que este modo de gestión de servicios resulta más sostenible y eficiente que si se presta directamente por el ayuntamiento. Es evidente que el informe emitido por el gerente de Mugán Gestión pretende cubrir esta parte del procedimiento, pero es a todas luces insuficiente, entendemos nosotros por varias razones. La primera, porque no es una memoria en el sentido descrito por la ley de bases del régimen local, ya que no hay un análisis de coste ni nada que se le parezca. Y porque la propuesta relativa a que la gestión directa encargada de Mugán Gestión es más sostenible, eficaz y eficiente carece de sostén técnico y objetivo alguno, pues de la lectura del expediente es imposible conocer cuáles son los datos objetivos en los que se basa el gerente para llegar a esta conclusión, más allá de su propia convicción personal. Entendemos que bajo ningún concepto se puede entender que la encomienda es la mejor vía para la prestación del servicio, pues no existe memoria, como decía, elaborada y por tanto la ausencia de esta memoria impide que se pueda acordar el modelo de gestión por el que opta el ayuntamiento, pues se está omitiendo un trámite previo y obligatorio. Y por otra parte, no hay informe alguno del interventor al respecto y eso supone, entendemos, un incumplimiento del artículo 215 del RON, que establece que entre las funciones del interventor estará en todo caso la emisión de un dictamen sobre la procedencia de nuevos servicios o reformas de los existentes y es evidente que esto no se cumple. Por tanto, como ya decía antes, solicitamos que el expediente quede sobre la mesa por las razones que ya ha expuesto, falta de seguridad jurídica, desconocimiento de los datos, que se acrediten que la encomienda es realmente la mejor forma de gestión del servicio y valoración si se debe, si debe el ayuntamiento prestar un servicio que va a suponer una carga tributaria más para los vecinos, coste del servicio, etcétera. No hay datos que permitan emitir un voto responsable al respecto. Muy bien. Ustedes en relación a este expediente, no sé si se lo han leído con profundidad, sobre todo los antecedentes que obran en este expediente, pero bueno, si no, se lo voy a contar, se lo digo, señor Michael, porque usted hace una serie de apreciaciones diciendo en relación a este expediente las cargas tributarias a los moganeros, a los vecinos de Mogán, los informes del interventor, no hay análisis de los costes, no se sabe si es mejor la gestión directa o indirecta, es decir, una serie de argumentaciones que incluso solicita que se quede sobre la mesa. El señor Artemi habla de un estudio conjunto y yo lo que les quiero decir es que lo único que se está trayendo a este punto del orden del día es ordenar a la entidad EFICO que se abstenga de seguir prestando el servicio y les voy a explicar el por qué. Miren, esto es un expediente del año 94, de estos expedientes dinosaurios que nos seguimos encontrando en este ayuntamiento y que no han tenido a bien, precisamente, el Partido Popular cuando estuvo gobernando durante 12 años, ser valiente a la hora de tomar decisiones, cosa que nos ha tocado a nosotros, por eso estamos aquí. Miren, ese expediente se inicia en el año 2014, terminaría en el año 2000, terminaría en el año 2008. El Partido Popular le prorrogó por cuatro años más, dos más dos, a esta empresa sin tener ningún cobro para este ayuntamiento, es decir, ningún canon. Esta empresa lleva trabajando en las calles del municipio de Mogán sin tener ni pagar ningún canon para esta administración, gobernando el Partido Popular. Y es más, usted, señor Michael, que habla que no hay informes de intervención, no hay un análisis de costes, pues, mire, en ese expediente lo que no hay es precisamente un informe de la intervención municipal de aquel entonces, cuando la empresa solicitó que le dieran una prórroga, pero que no se le exigiera al canon precisamente por las inversiones que iban a realizar. Y no hay un informe en relación a contravenir por parte de la intervención municipal o por los técnicos competentes en la materia, diciendo si sí o si no. Simplemente el grupo de gobierno del Partido Popular de aquel entonces cedió a la petición de la empresa. Y les voy a repetir, han estado trabajando en las calles del municipio de Mogán sin que el ayuntamiento perciba ni un solo euro. ¿Y qué ha pasado desde el año 2012 hasta ahora? Pues que esa empresa no tiene un contrato con el ayuntamiento. Entonces, bien sabe el señor Artemis, que cuando era miembro del grupo de gobierno, intentamos, intentamos que este expediente iniciarlo en la legislatura anterior, pero era tal el volumen de trabajo que teníamos que no pudimos atajar este expediente. Y ha sido ahora cuando hemos tomado este expediente y lo hemos traído a pleno una vez examinado. ¿Cuál es la idea de este grupo de gobierno? Firmar un convenio con el ayuntamiento de Las Palmas. ¿Para qué? Para que a través de las dos empresas municipales, de Mogán Gestión Municipal y Sagulpa, que es la empresa de Las Palmas de Gran Canaria, que lleva toda la parte de movilidad, asesorarnos mutuamente y prestarnos los servicios. Y esto es lo que se va a hacer. Y una vez que empezamos a caminar con este expediente, ya vendrán las memorias justificativas, ya vendrá la parte de la intervención municipal y ya vendrá nuevamente este expediente, lo que tenga que venir a pleno. Por tanto, lo que estamos haciendo con este expediente es seguir poniendo orden al caos que seguimos teniendo en una parte de este ayuntamiento heredado por el Partido Popular. Vamos a continuar, señor Artemi. Sí. De sus declaraciones se sobreentiende que no piensan votar a favor de dejarlos sobre la mesa. Lo que sí me gustaría es que dejaran claro en relación a la enmienda parcial de supresión que se ha planteado, sobre todo por el tema ya no de que estemos a favor o no, que yo creo que mi primera intervención ha quedado más que suficientemente aclarado, sino de saber si es competencia o no competencia del pleno el tomar este acuerdo en base a lo acordado en el pleno extraordinario de julio, tal y como dije anteriormente. Cuando yo hacía referencia a que se debía instar a la corporación a hacer un análisis conjunto, es precisamente lo que usted está planteando. Si Zagulpa, que es la empresa municipal del ayuntamiento de Las Palmas, es la que lleva todo el tema de las zonas azules y el plan de movilidad de Vichia Capital, yo creo que es mejor ocasión para poner ideas en común e intentar dar solución a este aspecto. Yo creo que he manifestado que estoy con ustedes en que tiene que regularizarse este expediente, tal y como ha planteado la señora alcaldesa, pero quiero, me gustaría que por parte del secretario de la alcaldía se dejara claro si es competencia o no el punto uno de este acuerdo. Don Michael. Sí, habla usted de esa herencia siempre que es su salida. Este contrato estuvo vencido, como usted sabe, desde el 2012, es decir, con el mandato del Partido Popular, tres años, pero con ustedes ya va camino de cinco, señora alcaldesa, sin que lo haya tocado hasta la fecha. Aquí lo único que está claro es que esta medida castiga el bolsillo de los moganeros, algo que a usted poco le importa, entiendo, porque ya usted lo ha dejado claro, tiene rentas y alquileres para vivir y no necesita esos 2.700 euros de su sueldo, que a pesar de ello los sigue cobrando. Una medida que se suma a la construcción del aparcamiento de pago de Arguineguín, lo que va a suponer que todos los vecinos y visitantes van a tener que pagar por aparcar. Y es una evidente penalización para los que visitan también el municipio y para, por supuesto, los que residen en él. Tenemos claro que la reactivación de las zonas azules es una de las primeras consecuencias directas del derroche y el despilfarro de lo público, llevando a este ayuntamiento a incumplir la regla del gasto y, por tanto, viéndose obligados ahora a mejorar la recaudación. Todo ello, como decía antes, a costa del bolsillo de los moganeros. Muy bien, don Michael. ¿Usted qué tanto le preocupa el bolsillo de los moganeros? Precisamente ustedes, por condonar a esa empresa desde el año 2008 hasta el 2015 pasaron 7 años. Eso sí es castigar al bolsillo de los moganeros, permitirle a una empresa el no cobrar del canon. Eso es lo que han hecho ustedes. Y ese sí es castigar el bolsillo de los moganeros, que durante 7 años gobernando el Partido Popular desde 2008 al 2015, esa empresa no ingresara ni un solo euro a esta administración, permitiéndoles a ustedes estar trabajando en la calle sin ningún tipo de contrato. Eso sí es lo que ustedes pretenden defender en cuanto al beneficio de los moganeros. Mire... Estamos aquí precisamente para resolver el contrato. Para resolver el contrato. 7 años han tenido ustedes para resolver el contrato. 7 años. Y no han hecho nada. Nada. Precisamente hemos sido valientes y hemos traído esta propuesta. Mire, en relación, don Michael, a gestión ustedes, a nosotros no nos gana. Y ejemplo de ello es esto que estamos trapintando. Y ejemplo de ello es todos los expedientes que han venido a este pleno. Así que, lecciones, ustedes, las justas. Señor Artemi, vamos a aceptar la enmienda. ¿De acuerdo? Vamos a aprobar... Perdón, sí. Vamos a someter a votación dejar el expediente sobre la mesa. ¿Votos a favor de dejar el expediente sobre la mesa? Muy bien. ¿En contra? ¿Aceptar la enmienda del compañero Artemi? Vale. Aprobación del asunto. ¿En contra? ¿Astención? Muy bien. Vamos, no hay quien les entienda. Seguimos. Propuesta para la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 53-2019 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito y desestimar la reclamación presentada. leo la propuesta de acuerdo. Primero, admitir a trámite, pero desestimar, la reclamación presentada conjuntamente por Nueva Canarias y PP, por lo que se refería a la falta de acreditación de imposibilidad de demora del gasto. Segundo, no admitir a trámite la reclamación presentada conjuntamente por NC y PP, por lo que se refiere al incumplimiento de los requisitos previstos en la disposición adicional décimo sexta del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y la disposición adicional sexta de la LOEPS, sin la presentada ni la presentada por el PSOE. Tercero, aprobar definitivamente la modificación presupuestaria 53-2019 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito en los mismos términos en los que fue inicialmente aprobada en sesión plenaria de fecha 31 de octubre de 2019. Sí, se trata el acuerdo o el debate que vamos a asumir a continuación de un expediente de la modificación, de la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria que nos ocupa, una modificación presupuestaria que ha estado en exposición pública para que se presentaran las reclamaciones pertinentes, a las cuales el Partido Socialista, aunque no ha sido admitida dicha reclamación, ha argumentado el motivo por el que considerábamos que no debiera salir adelante, tal y como se había aprobado inicialmente la modificación presupuestaria. Y para que los vecinos tengan conocimiento, voy a hacerle una pequeña exposición de cuál ha sido la reclamación que ha presentado el PSOE con respecto a la modificación presupuestaria que hoy se pretende aprobar definitivamente. En el periodo de delegaciones presentamos una reclamación única que era que considerábamos que se estaba incumpliendo el plan económico y financiero que aprobó este pleno precisamente en sesión plenaria con el voto a favor del grupo de gobierno que en ese caso, en ese entonces, estaba compuesto también por SIUCA y el Partido Socialista. O sea, que los miembros del grupo de gobierno actual, todos votaron a favor de este plan económico financiero que dentro de su exposición de motivos o dentro de lo que se acordaba con este plan de ajuste, y leo textualmente, pone que es por todo ello que esta entidad, o sea, el Ayuntamiento de Mogán, presenta en este plan económico financiero como única medida de corrección la limitación en el ejercicio 2020 de la utilización del remanente de tesorería para gastos generales, de manera que se garantiza el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla del gasto. Además, el remanente de tesorería para gastos generales que se vaya a utilizar, es la modificación que hoy se trae a pleno, no podrá ser utilizado para la creación de nuevos servicios ni para la ampliación de servicios ya creados, de manera que se consoliden gastos corrientes, estructurales, y que pongan en peligro el cumplimiento del futuro de la regla de gastos. Por el contrario, deberá ir destinado preferiblemente a la financiación de gastos puntuales, como son los de inversiones reales, que apenas supongan un aumento de gasto en el mantenimiento de ellas. Pues bien, dentro del expediente de modificación presupuestaria que nos ocupa, se incluyen una serie de gastos que suponen un incumplimiento de esta premisa y que deben ser retirados para no incumplir un acuerdo vinculante como es el caso. O sea, en esta modificación presupuestaria que se pretende aprobar definitivamente hoy, se incluyen gastos como los destinados a financiar un incremento con respecto al presupuesto inicial de los gastos del capítulo 2, o sea, gastos corrientes, los gastos estructurales del ayuntamiento. Justamente lo que se aprobó en el plan económico y financiero, que no se debía hacer, pues con esta modificación presupuestaria se va a hacer. Y más concretamente, y de forma más flagrante, el gasto que ha venido a denominarse modificación número 1, servicio de mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas del ilustre ayuntamiento de Mogán, que va directamente en contra de lo dispuesto en el plan económico y financiero, toda vez que se destina remanente de tesorería para la ampliación de un servicio ya existente. En resumen, el plan económico y financiero que aprobamos todos dice literalmente que no se podrán destinar gastos para el incremento de servicios ya existentes. Y en esta modificación presupuestaria se incluye justamente una ampliación del gasto en uno de los servicios que existe en este ayuntamiento. Desde el Partido Socialista de Mogán, en el debate de la aprobación inicial, ya manifestamos... Se le ha acabado su turno. Dejo solicitado un segundo turno de palabra. Muy bien, muchas gracias. Michael. Sí, con la resolución de las alegaciones nos hemos dado cuenta de que el surrealismo llegó a Mogán para quedarse. Porque de la lectura del informe emitido por el técnico se pueden llegar a dos conclusiones. La primera, que el informante no ha entendido la alegación. O segunda, que quien resuelve las alegaciones podría ser Gojomar. Decimos esto porque nuestras alegaciones son bien claras y lo que hacen ustedes es una interpretación subjetiva de la misma con la única finalidad de hacer lo que más les interesa al gobierno y no lo que le conviene al municipio. Dice el informe que como en nuestras alegaciones reconocemos que la modificación propuesta contiene una justificación, pues entonces no es necesario cumplir con la emisión de una memoria justificativa. Para nosotros esto no es serio, señora alcaldesa. Es una tomadura de pelo y es una vergüenza que se resuelva así una alegación. Pues si efectivamente es necesario y obligatorio emitir una memoria justificativa del carácter inaplazable de las inversiones, cuestión que reconoce el técnico, es imposible comprensión que después de reconocer esto afirme que no es necesario hacerlo porque nosotros reconocemos que está justificado cuando lo que sostenemos es que la justificación es insuficiente a los efectos requeridos por la ley. Esto para nosotros es un auténtico disparate y es que da igual lo que podamos afirmar en nuestras alegaciones si se detecta un incumplimiento de una exigencia legal en un expediente. Esta debe ser resuelta conforme a derecho. Nada exime del cumplimiento de la ley. Además, la afirmación del técnico carece de fundamento objetivo alguno. ha resuelto esta alegación con una opinión personal y un reconocimiento expreso de que el expediente está incompleto. Echamos en falta el informe del señor interventor en un expediente que precisamente versa sobre la modificación del presupuesto cuyo trámite es idéntico al de aprobación, por lo que entendemos que es el interventor quien debe resolver algunas de nuestras alegaciones como ya ocurrió en todas las alegaciones presentadas a los presupuestos municipales. Es evidente que no se han resuelto las alegaciones, nada se dice de la alegación quinta, por ejemplo, que se ha dejado sin contestar en el informe y se reconoce un incumplimiento que luego parece no importar por lo que el expediente entendemos que debe también quedarse sobre la mesa. Como apuntaba en la aprobación inicial, hoy aprobarán definitivamente un expediente que no recuerdo tenga precedentes en este ayuntamiento en sus últimos 20 años de gestión de lo público. En marzo de este mismo año ustedes traían a pleno la aprobación de un plan económico financiero porque habían gastado más de lo que legalmente se les permitía. Sorprendentemente, ustedes se mostraban muy satisfechos y se vanagloriaban porque este incumplimiento del gasto se debía, según ustedes, a que habían hecho más por los vecinos, a que habían ejecutado más obras y, en definitiva, a que ustedes eran los que mejor, era lo mejor que les había pasado a Mogán en su historia. Los informes que emiten ustedes reconocen que se han quedado sin dinero en las partidas para seguir afrontando gastos y que necesitan más de 7 millones de euros para poder seguir trabajando por Mogán. Se quedaron sin dinero para la adaptación de las instalaciones eléctricas, sin dinero para obras de mejora de la climatización de la piscina de Mogán, sin dinero para paliar los malos olores de playa de Mogán, sin dinero para pagar luz, teléfonos, asfaltados y otras obras importantes para este municipio. Nuestra posición ya la dejamos clara. Por supuesto que entendemos que muchas de estas actuaciones son necesarias y contribuyen, por supuesto, a mejorar el bienestar de los vecinos de Mogán, pero sin duda lo que no estamos dispuestos es a tolerar que su mala gestión económica ponga en jaque la salud económica de este ayuntamiento y de los servicios esenciales que se están prestando a la población. Y seguramente nos llamarán de alarmistas, o como prefiera, como ya lo han hecho, pero las conclusiones del informe de intervención en ese momento fueron claras. Y él decía lo siguiente, el ayuntamiento de Mogán corre riesgo de una disolución de sus órganos de gobierno por comprometer más gastos de los fijados en su plan económico financiero 2019-2020 y verse ante la imposibilidad legal de decreta. Continúo en un segundo turno. Gracias, don Ernesto. Don Michael, surrealista me parece a mí que use usted apelativos a funcionarios municipales por mucho que el criterio de los mismos no le guste. Parece que estamos en otro tiempo anterior que ya dábamos por pasado. Lo decíamos en la aprobación inicial y lo recalcamos hoy. Aportamos 7.100.000 euros para gastos corrientes, de los que más de 5 millones son para inversiones. Inversiones destacadas con renovación de redes de tuberías, compra de vehículos, saneamiento, mejora de depuradora, rehabilitación de instalaciones deportivas, aparcamientos en la zona del cementerio o la rehabilitación y puesta en disfrute para los vecinos de la playa del Perchel. En definitiva, inversión para mejorar el meocán y calidad de vida para los manganeros. Y sí, también rehabilitación puesta al día de instalaciones eléctricas. Otro marrón que nos dejaron ustedes, los del Partido Popular, pues en los años de gobierno no hicieron nada para ir adaptando a la normativa, a las distintas instalaciones municipales. Y ahora nos vemos en el brete de tener nosotros que acometer todas estas renovaciones. Pues para eso también es esta modificación presupuestaria. Continúan con el carácter alarmista, así es. Y le recuerdo otra vez lo que decía expresamente el interventor, las palabras del interventor en su informe. En consecuencia, se hace necesario recomendar hacer un estrecho seguimiento a nivel de ejecución del gasto, de manera que se garantice el cumplimiento de las reglas fiscales. Todo lo demás es aprovechar trozos de la ley o de lo que establece la ley para los diversos casos, para crear alarma. Inversiones importantes en estos cuatro años que hemos dotado presupuestariamente con aportaciones como las que aprobamos hoy. Es decir, recuerdo, saneamiento de Barranquilla y Andrés, instalación de recesión de vehículos en Puerto Rico, la ampliación del cementerio, la remodelación y dotación de plazas públicas como las de Pedro Betancor y Pérez Galdós, el escenario de la plaza del horno. En definitiva, que este es un instrumento habitual, de uso habitual, que lo que nos permite es usar recursos de los que disponemos para mejorar el municipio. Insistir y aclarar a los vecinos que no estamos endeudando al ayuntamiento. No estamos pidiendo dinero prestado. Solo estamos poniendo a disposición para poder usar el dinero que tenemos en caja. Muchas gracias. Don Artemi. Sí, como iba diciendo en mi primera intervención, discrepo de lo que acaba de manifestar el portavoz de SIUCA, en este caso en materia de Hacienda, porque no estamos endeudando. No estamos endeudando, no estamos… En realidad, lo que estamos haciendo es consolidando una serie de gastos que se han financiado de forma extraordinaria, gastos que debieran de haber sido financiados con el presupuesto corriente del año. Es justamente lo que quería decir en mi parte final de la intervención, de que estamos de acuerdo desde el PSOE de Mogán en la gran mayoría de las inversiones reales. O sea, gastos del capítulo 6 que se incluyen en esta modificación presupuestaria, los acaba de enumerar el compañero Ernesto. Lo que no estamos de acuerdo es la cantidad que se incluye para gastos corrientes, gastos de suministro de agua y luz, gastos de incremento de servicios que ya se vienen prestando. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Por esto aboca, primero, a un más que posible incumplimiento del plan económico y financiero. Es el propio plan económico y financiero el que dice que se tiene que destinar preferiblemente a inversiones reales. Comparto esa parte del expediente. Ahora, la segunda parte, como es de costumbre, o como se ha visto en más de un expediente que se ha traído hoy a pleno, una de acal y otra de arena. Incluyen también inversiones o gastos destinados a unas partidas que ponen en peligro, como he dicho, el cumplimiento de este plan económico y financiero que hemos aprobado todos. Y gastos que derivarán, se decía por parte del Partido Socialista en su día, derivarán en una posible subida de impuestos para los vecinos y vecinas de Mogán. Pues a día de hoy, a las pruebas me remito. En el pleno de hoy ya se están empezando a aplicar estas subidas de impuestos, porque si en un año hay un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos y nos gastamos más de lo que tenemos presupuestado y lo hacemos en unos gastos que se van a repetir en años sucesivos, como pueden ser agua, como pueden ser servicios, como se traen hoy, estamos abocados a incumplir la estabilidad financiera del ayuntamiento que solo se podrá recomponer con la subida de impuestos que nos atañe. Por lo tanto, como no se han eliminado, no se ha tenido a bien tener en cuenta estas reclamaciones. Nuestro voto de este asunto va a ser en contra para evitar que se produzca un incumplimiento de un plan económico y financiero que, como he dicho anteriormente, ha sido aprobado por todos los miembros del grupo de gobierno. Don Michael. Sí, sí, el señor secretario tiene a bien contestar. Me gustaría saber si el expediente puede continuar su tramitación, a pesar de no haber sido resueltas todas las alegaciones que ha planteado la oposición. Y continúo. El interventor advierta, además, que de ejecutarse las contrataciones que se incluyen en este expediente será imposible cumplir con la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Eso también debe decirle usted, señor Ernesto. Y esto, señora alcaldesa, significa sencillamente que son unos incompetentes que han tenido que modificar el presupuesto hasta en 53 ocasiones para poder atender, esperemos, las necesidades vecinales y no las electorales. Y esto significa, señora alcaldesa, que no hay control en el gasto y que ha tirado usted por la borda en menos de cinco años la salud económica de este ayuntamiento que eficazmente siempre contuvo esa herencia a la que usted siempre hace mención. Una vez más le pedimos que rectifique su postura y reconduzcan este expediente de manera que junto de la mano del interventor se prioricen y se supriman gastos y hagan lo que hacemos todos, gastar en función de nuestra capacidad. Y dicho de otro modo, no se llena la boca lo que no pueden masticar. De lo contrario, estarán lastrando el desarrollo de este municipio. Pero ya sabemos que ustedes son incapaces de rectificar. De hecho, ya en este pleno ha quedado manifiesto que los que pagarán esta incompetencia serán los vecinos a través de la subida de tasas e impuestos. Señor Ernesto, ¿algo más que añadir? Sí, manifestar que evidentemente, la verdad que no lo entendemos cuando nos dicen que tenemos que evitar gastar en gastos corrientes este importe. Porque, ¿qué hacemos? No pagamos los servicios básicos que se detallen en el expediente, como puede ser la luz o el agua. En definitiva, la verdad que no lo entiendo, me parece que se contradicen. Y, por otra parte, también manifestar. Es decir, cuando hacemos gran parte de estas inversiones, redundamos en la buena gestión y en la ahorra del municipio. Porque si hacemos inversiones, por ejemplo, en la red de abasto de agua, que tiene una gran cantidad de pérdidas, pues esto redundará en un menor gasto, por ejemplo, del agua. O en la red de riego de jardines, etcétera. También las depuradoras. En definitiva, que estas inversiones, que en todas esas interpretaciones que ustedes hacen, que van contra la estabilidad presupuestaria, también revierten, esa parte no la omiten, también revierten en un ahorro de eficiencia. Muchas gracias. Sí, a colación, señor Michael. A ver si cambia su discurso, porque en todas sus intervenciones, en la parte económica, sobre todo en la parte económica, nos llama incompetente, muy poco incompetente. Debemos ser, cuando hemos sacado 4.334 votos, yo creo que algo de buena gestión hemos hecho este grupo de gobierno durante los otros cuatro años, más los que vienen. Y el señor Artemi, lo que sí es emplazarle para que sus alegaciones, en otro momento, las presenten tiempo y forma, porque se han quedado fuera, porque las ha presentado fuera de plazo. Hay una solicitud de dejar sobre la mesa, votos a favor de dejar sobre la mesa el asunto, en contra, abstención, votos a favor del asunto. Señora alcaldesa, hay una petición para el señor secretario, conteste si es tan amable. Votos a favor del asunto. No va a contestar. No tiene la palabra, estoy yo en mi palabra. Perfecto. Gracias, señora alcaldesa. Votos a favor del asunto, en contra, abstención. Una cuestión de orden, plantea una cuestión de orden, señora alcaldesa. Si me lo permite. A ver, yo sí quiero saber una cosa. Exacto. ¿Quién es el portavoz de ustedes? Porque en el último escrito, señor, a ver, el gobierno. En el último escrito que nosotros tenemos, el portavoz es el señor González. Pero bueno, ahora habla usted. Y ahora hablan los dos. Entonces, por favor, si es usted, hábloselo usted. Y absténgase del otro portavoz de hablar, que supuestamente debería ser, el portavoz principal, en base al último escrito que presentó. Pero bueno, a lo que vamos. Cuestión de orden, don Michael. Cuestión de orden, señor Michael. En este pleno, ha tomado la palabra el portavoz segundo. El portavoz primero, absténgase de tomar la palabra. De acuerdo. Si no, se lo tenían que haber pensado antes. Y el primer portavoz y el titular, que es usted, tenía que haber intervenido, cosa que no ha hecho durante este pleno. Entonces, la palabra la tiene el señor Michael. Señor Michael, toma usted la palabra. Tome usted la palabra, señor Michael. Seguimos el siguiente punto. Señor alcaldesa, entiendo. Seguimos el siguiente punto del orden del día, ya que ambos no quieren intervenir. Propuesta para la... Primera llamada al orden, señor González, por interrumpir la palabra a esta presidenta. Primera llamada al orden, señor González, por interrumpir a esta alcaldesa. Segunda llamada al orden, señor González, por interrumpir de esta manera y alterar el orden de la sesión con segunda llamada al orden. ¿De acuerdo? Tras la segunda llamada al orden, el alcalde advertirá, en esta casa, la alcaldesa advertirá al concejal de las medidas disciplinarias que podrían adoptar si se produce una tercera llamada al orden. La tercera llamada al orden, le puedo retirar la palabra o abandonar las medidas disciplinarias por parte de esta presidenta. Entonces, a día de hoy, a día de hoy, el portavoz es el señor Michael. La cuestión de orden, ¿en qué precepto invocado? En base al artículo 115. ¿En base a qué? Por alusiones. No, cuestión de orden, no alusiones. No, alusiones no se las admito. Usted me ha aludido. Y además, señor Michael, ¿interviene? No. Alusiones y cuestión de orden. Pido la palabra por dos razones. ¿La alusión? La alusión. Y está obligada a darme, señor alcaldesa. No, mire, usted tiene... Está obligada a darme. Y está tan obligada a darme que no me ha acusado porque sabe que tengo razón. Mire, esa actitud que usted tiene era cuando usted estaba aquí. No, pido la cuestión de orden. Ah, muy bien. Pero ahí le muestra su valentía, que no está valiente de usted. La valentía no. No, la valentía no. Usted, lo que no puede es alterar las sesiones como las está alterando. Eso lo hacía cuando usted... Y usted me ha aludido su antojo. Hay un reglamento que tiene que cumplir. Hay un reglamento que tiene que cumplir. Y no me ha expulsado porque sabe que tengo razón. Mire, si usted ha retirado la cuestión de orden es porque sabe que no tiene una cuestión de orden y está al amparo el artículo 115 del reglamento que dice los concejales. Podrán pedir la palabra en cualquier momento del debate para plantear una cuestión de orden especificando el precepto cuya aplicación se invoca, que usted no lo ha hecho. ¿De acuerdo? Es que usted dice que yo lo planteaba. No. Es que no tiene ni idea. Es que usted presento en vez de que usted le orden. Le llamo a... Le llamo por... Hago presencia a ese presente que usted dice. Venga, me he puesto en orden. Señor González, abandone el pleno. Vale, gracias. Es lo que usted quería, ¿verdad? Es lo que quería, ¿verdad? Abandone el pleno. Venga. Es que tiene un poco de prisa, dice, ¿verdad? Este es el respeto a su electorado y a los vecinos que nos están escuchando. Es que usted tiene prisa, dice. Es que usted tiene prisa. Señor Michael, tome la palabra. Manifestamos desde este grupo nuestra solidaridad con el compañero que en turno de... Silencio a la bancada. ...que por alusiones le correspondía, como usted bien sabe, señora alcaldesa, manifestar su cuestión. No obstante, sí me gustaría aclarar que entiendo que desde este grupo cualquier compañero puede defender cualquier tema que se traiga a este pleno, tal cual lo hacen ustedes con los diferentes temas que se reparten, siendo el portavoz uno u otro. Eso es nuestro entender. Y de colación, también quiero reincidir en esa cuestión que planteaba el señor secretario sobre si es posible continuar con la tramitación de este expediente sin haber sido resueltas todas las alegaciones que se han planteado desde la oposición. Gracias. Muy bien, señor Michael. Mire, en base a la defensa que usted ha tenido con su compañero, el señor González, que no tiene ni idea del reglamento orgánico municipal porque nunca se lo ha leído ni siquiera cuando estaba ejerciendo de alcalde, así le fue. El artículo 115 de las cuestiones de orden lo vuelvo a leer literalmente. Los concejales podrán pedir la palabra en cualquier momento del debate para plantear una cuestión de orden especificando el precepto cuya aplicación se invoca, cosa que no ha hecho. Y ahora vamos por alusiones. A ver si lo tenemos claro. ¿Qué son alusiones? Debe ser que el señor González no entiende los conceptos. Mire, se entiende por alusiones aquellas manifestaciones realizadas en el debate que impliquen juicios de valor o apreciaciones subjetivas que afecten al decoro, la conducta o la dignidad de un miembro de la corporación. Nada de esto se ha tratado en este debate en relación a la intervención por alusiones. Simplemente lo que ha hecho esta presidenta es decir, hace un mes se presentó un escrito a la Secretaría Municipal diciendo que el portavoz principal o el titular pasaría a ser el señor González y usted pasaría a ser el segundo portavoz. En este pleno de hoy usted asume la titularidad de la portavocía y yo no le he dicho nada. Pero si nos vamos a la legalidad y al escrito presentado por ustedes se contradicen porque quien tendría que estar hablando en este momento y ejerciendo la portavocía es el señor González no usted. Y yo no le he dicho nada. Entonces, oiga, aclárense entre ustedes mismos. Solo tiene que hablar un portavoz. Pero aclárense. ¿Lo entiende? Es decir, si presentaron ese escrito entonces, ¿para qué presentan ese escrito si usted vuelve a asumir la portavocía? Y yo no le voy a decir nada. Es decir, usted es el segundo portavoz y estando presente el primer titular tendría que ser el señor González. Tendría que ser porque lo han dicho ustedes por escrito que es él, no el segundo. ¿Puede usted decirme en qué precepto se recoge que el resto de concejales no pueden intervenir en el pleno y defender diferentes asuntos del pleno? Pero es que la defensa que tiene él. Usted es un grupo, es un grupo en la oposición y para eso tienen cada uno su portavoz. Ustedes no son miembros del grupo de gobierno para defender los temas como los estamos defendiendo según qué asuntos se traigan al pleno. Por ejemplo, el señor Ernesto ha defendido hoy en el pleno sus áreas económicas, no las voy a defender yo como alcaldesa. Ha sido el compañero Ernesto y así ha sucedido en numerosísimas ocasiones en diferentes temas y en diferentes motivos y en diferentes asuntos que se trae a pleno. Lo que no concierne ni en qué cabeza cabe es que hace menos de un mes ustedes hayan presentado un escrito desplazándolo usted ahora a segundo portavoz y él siendo el portavoz titular y que habla usted hoy y perfecto, yo lo he dejado hablar, no tengo ningún inconveniente. Pero si nos vamos al pie de la letra, quien tenía que haber hablado en este pleno hoy es el señor González y en los sucesivos plenos también. Pero yo no le he puesto inconveniente al asunto y ahora que intenta interrumpir de forma manifiesta este pleno, el orden de este pleno, no teniendo ni idea a qué cuestiones de orden en referencia al precepto legal que se invoca al igual que en intervención por alusiones que no le hemos afectado bajo ningún concepto al decoro y encima se marcha, se expulsa del pleno diciendo que es que tiene prisa, pues la verdad que a ustedes no les está haciendo ningún favor, sinceramente. Señor secretario, contestar la pregunta del señor Michael, sinceramente, el señor Michael no les está haciendo ningún favor, sinceramente. El señor secretario, para contestar la pregunta del señor Michael. Sí, hay un informe de un técnico que responde a las alegaciones, don Michael dice que no le responde a todas, pero yo no puedo entrar en el contenido del informe de un compañero, él responde a las alegaciones y si don Michael entiende que no está bien, pues tendrá sus recursos para ello. Yo ya insisto, el informe está para mí es suficiente, yo no puedo entrar en el contenido de lo que dice el compañero. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Hay una parte, creo que el señor Michael, de dejar sobre el asunto sobre la mesa. Ya hemos votado. Vamos a votar el asunto, votemos a favor. Sí, 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 sí. Sí, aclaro, votamos otra vez. En contra, sí, cinco votos en contra y diez votos en contra. Vale, continuamos, ¿no? A ver, ¿votamos otra vez? No, Vale, seguimos con el control y fiscalización. Continuamos. El 3.1, propuesta para tomar en consideración la auditoría de gestión correspondiente a este ayuntamiento realizada en base a la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al año 2018 prevista en la ley 3 barra 99 de 4 de febrero del Fondo Canario de Financiación Municipal. Seguimos. Dación de cuentas de las resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados decretos números 3.850 barra 2019 del 19 de noviembre al 4.309 barra 2019 el 16 de diciembre y en concreto número 3.825 barra 2019 del 18 de noviembre relativo al nombramiento de doña Yara Martín Cazorla como personal eventual para ocupar el puesto de trabajo de confianza y de asesoramiento especial de asesora de educación y juventud. Seguimos. Dación de cuentas de las sesiones de junta de gobierno local del 19 de noviembre 20 de noviembre o extraordinario urgente 26 de noviembre 3 de diciembre 10 de diciembre 17 de diciembre y en concreto dar cuenta del acuerdo adoptado en la junta de gobierno local de fecha 17 de diciembre asunto 4.4 relativo a la falta de aceptación por parte de la Dirección General de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias del acuerdo de la aprobada la mutación de manial subjetiva para la sesión de la titularidad del bien inmueble cita en Puerto Rico escalera de avenida Tomás Rocaboz y calificado como bien de dominio público a favor del citado departamento ruegos y preguntas señora alcaldesa antes de iniciar el debate quisiera plantear una cuestión de orden al amparo del artículo 115 del ROM en previsión por las manifestaciones de la alcaldesa del pasado pleno de que puedan verse incumplidos los preceptos del artículo 170 del ROM amparados en que cada ruego o pregunta debe considerarse una iniciativa individual artículo 181 182.8 y 112.2 y dado que la redacción del citado artículo hace referencia genérica a los ruegos y preguntas entendemos que se estipula un único turno de dos minutos para formular los ruegos y preguntas presentados es decir para cada uno de ellos considerados como una iniciativa individual señor Artemis ya lo hemos hablado y también lo dijo en la comisión informativa creo que recordar al secretario el reglamento orgánico municipal ya está aprobado y nos tenemos que ceñir al cumplimiento del mismo de todas maneras le voy a dar la palabra al señor secretario para que le aclare mejor el concepto Sí en la redacción del ROM modificado que es la última modificación lo que dice es que para formular los ruegos y las preguntas presentadas cada grupo político dispondrá de un turno de dos minutos como máximo siendo un minuto para cada uno de los concejales no adscrito yo de la redacción yo lo que entiendo no sé si el señor Artemis entiende otra cosa distinta pero yo lo que entiendo es que los ruegos y las preguntas para los ruegos y las preguntas es decir para todos para formular para formular los ruegos y las preguntas hay un turno de dos minutos como máximo yo entiendo que el turno es para todos para todos los ruegos y las preguntas es decir en su caso si son cinco pues para esas cinco preguntas o ruegos y o ruegos el turno sería de dos minutos como máximo bueno vamos a ceñirlo a los dos minutos ya lo advertiré en el anterior pleno señor Artemis y el señor Michael también de acuerdo venga empezamos venga sí de los acuerdos incluidos en esta sesión plenaria así como de los comunicados en los medios de comunicación se desprende que SIUCA va a convertir el año 2020 en el del castigo impositivo a los vecinos y vecinas de Mogán entendemos que es coincidencia que estemos a principio de legislatura y que por ello se vaya a aprovechar para subir el impuesto de las construcciones y las obras se vayan a subir los precios por ocupación de espacios públicos se vayan a actualizar los precios de actividades deportivas se vaya a aplicar por la adjudicación del servicio la nueva tasa de la basura se vaya a reactivar el cobro de las zonas azules e incluso se vaya a subir la tasa por ocupación del tanatorio amén de otros conceptos que me pueda estar dejando atrás la pregunta es aparte del incremento de gastos ocasionados por la privatización de la radiotelevisión municipal o la creación de nuevas plazas de personal de confianza que justifica esta campaña de subida de impuestos y tasas que va a realizar CIUCA en el 2020 en las comisiones informativas pregunté en qué estado se encontraba el expediente de modificación del reglamento municipal de transporte que fue sometida a consideración con carácter de urgencia y aprobada inicialmente en el pleno celebrado el 27 de septiembre de este año en aquel momento el portavoz de CIUCA me reprobó que instara a celebrar un pleno extraordinario posterior lo que permitiera que el expediente fuera dictaminado en comisiones informativas lo que se podría haber realizado en no más de 10 días sorprende que en las comisiones informativas no se me diera respuesta sobre el estado de este expediente y no quiero pensar que dada la urgencia que se tenía con el mismo se hayan dejado pasar los plazos de exposición pública y la posterior aprobación definitiva por ello pregunto tras la aprobación Don Artemi con esto ya vamos los dos minutos termine la pregunta pero para que intente en el próximo pleno ajustar mucho más lo que es en sí la introducción y la pregunta de acuerdo venga tras la aprobación inicial hace más de 80 días y teniendo en cuenta que la exposición al público debe ser de 30 días en qué estado se encuentra el expediente de modificación del reglamento municipal de transporte quiero plantear una nueva cuestión de orden en este caso al amparo del artículo 115 para que se cumpla lo estipulado en el artículo 111 solicitamos que del resto de preguntas que se han presentado ante la secretaría tal y como se nota derecho el reglamento orgánico municipal solicitamos que se dé lectura a las preguntas que forman parte del expediente del asunto 3.4 del orden del día ruegos y preguntas al considerarlo conveniente para una mejor comprensión del tema debatir mire yo lo que entiendo mejor apreciación por parte del secretario y de hecho el partido popular si se ha ajustado a los dos minutos seguramente que usted también se tiene que ajustar a los dos minutos pero es que en cada pregunta que usted hace hace una exposición de motivos que al final le impide realmente llevar a cabo las cinco iniciativas ya se lo dije en el pleno anterior que se ajuste a las preguntas o una pequeña introducción con la pregunta pero lo que tenemos que respetar el reglamento orgánico municipal ya se lo advertí en el anterior pleno de hecho el partido popular le va a dar tiempo seguramente a hacer las cinco iniciativas señor secretario algo que decir no lo único que tengo que decir es que el artículo 111 realmente es referido a los a la parte de los debates del pleno cuando habla del tratamiento de cada asunto se refiere a los asuntos que vienen para aprobarse no a la parte de control y fiscalización entiendo que no sería aplicable a las preguntas pero que en todo caso la cuestión de orden la resuelve la alcaldesa de pleno resuelta señor Michael pero perdón señora alcaldesa es que en ningún momento en el reglamento orgánico municipal ni dice en base a lo que se resolvió la primera cuestión de orden en ningún momento se dice que sean todos los ruegos y preguntas eso ha sido una interpretación que se ha hecho no un cumplimiento del ron como se ha dicho y tampoco se dice expresamente que solo sea para la parte decisoria habla de todos los asuntos del pleno y ruegos y preguntas es un asunto y yo creo que los vecinos y vecinas se merecen que para conocer a qué se está respondiendo porque están obligados a responder las preguntas eso sí por lo menos que se lea la pregunta que se está realizando yo creo que es algo a mente que sea estemos más o menos de acuerdo en los dos minutos que se han estipulado que son flagrantemente escasos para las preguntas que podamos tener al mes de hacer al grupo de gobierno solo tenemos dos minutos cada portavoz de los grupos municipales ustedes lo han aprobado así estamos en contra pero lo han aprobado pero lo que sí es cierto es que lo que están haciendo después con la cuestión de orden que se ha presentado es una es una interpretación no es menos cierto que usted como alcaldesa tiene la potestad de ampliar el tiempo de debate de cada uno de los asuntos cuando lo considere necesario y en este caso es que ni siquiera se han podido plantear las preguntas a las que ustedes van a responder vuelvo a reiterarle señor Artemi que usted en las cuatro iniciativas que ha presentado prácticamente la pregunta consta de tres líneas pero después el texto explicativo de la pregunta prácticamente de tres párrafos en prácticamente en todas las preguntas es decir en todas las iniciativas que has tenido lo lógico es que tengas una introducción mucho más corta y junto con la pregunta para que en esos dos minutos le dé tiempo de hacerla y de lo contrario vamos a escuchar al señor Michael para que vea que seguramente le da tiempo de hacer las cinco iniciativas le vuelvo a reiterar y se lo dije en el anterior pleno se tienen que ajustar a los dos minutos se tienen que ajustar a los dos minutos de acuerdo y bueno y esa es la parte interpretativa que usted hace del reglamento orgánico municipal ya el secretario lo ha contestado vale señor Michael vamos si como explica la señora alcaldesa que la junta de gobierno local de este martes 17 de diciembre la aceptación de la subvención del patronato de turismo del cabildo de gran canaria le haya asignado para rehabilitar los espacios turísticos y el convenio por el que se regula la ejecución de esta ayuda una semana después de que una de las obras incluidas en él la referida a la regeneración de la playa de Moganco 1.250 toneladas de arena del sáhara concluyera el pasado 5 de diciembre la segunda cuando se va a resolver el recurso de reposición presentado por el partido popular y nueva canaria sobre el reconocimiento extrajudicial de crédito 4.2019 sobre el pago de facturas de alumbrado aprobado en el pleno del 31 de octubre la tercera teniendo conocimiento de la contratación por la entidad Mogán gestión medio propio del ayuntamiento de Mogán de nuevo personal que ocupará la plaza de don Antonio Juan González Sosa preguntamos sobre la convocatoria pública requisitos académicos funciones y retribución que tiene dicha nueva contratación la cuarta tenemos conocimiento de los problemas que acumula la constructora Proyecon Galicia en relación a obras que tiene adjudicadas en Canarias concretamente el gobierno de Canarias se plantea resolver el contrato que tiene con la misma para la construcción del centro de FP de Aruca por retrasos y errores graves de construcción derivados de la cimentación teniendo en cuenta que esta empresa es la misma que ejecuta el aparcamiento de pago de Arguineguín obra que ha tenido que ser adjudicada por segunda vez y los antecedentes de esta obra preguntamos si por parte de este ayuntamiento se puede asegurar que las obras continúan sin ningún tipo de imprevisto y la quinta pregunta por todos por todos es sabido las intenciones del gobierno de Suca para privatizar la radiotelevisión municipal de ello de hecho han iniciado los trámites de licitación del contrato del servicio cifrado en más de un millón y medio de euros la justificación del ayuntamiento es que no cuenta con personal ni medios técnicos para afrontar el servicio algo que carece de fundamento cuando la televisión está en marcha desde 2009 y la radio desde 98 a este respecto en el escrito presentado por el comité de empresas se argumenta que los trabajadores de la radiotelevisión no han tenido conocimiento de alguna de las intenciones del grupo de gobierno por todo ello preguntamos en qué situación quedará el personal actual tras la adjudicación del servicio 2.11 bien perfecto 2.11 no pero vamos a ver si es necesario unos segundos más no hay problema pero es que has ido a la pregunta concreta cosa que el compañero Artemi ha hecho un antecedente y una pregunta esa es la diferencia vale que tampoco es cuestión de que vayamos al límite de los dos minutos pero no podemos estar cinco minutos con esto pero don Michael ha cumplido con 2.11 venga empezamos señor Michael apague por favor porque nos están es que desde arriba nos están diciendo apaguen los micros que si no no se escucha bien a ver en relación a la pregunta del señor Artemi que es su pregunta iniciativa 3 aparte del incremento en gastos ocasionados por la privatización de la radio televisión municipal o de la creación de nuevas plazas de personal de confianza se justifica esta campaña de subida de impuestos y tasas que se va a realizar SIUCA en el 2020 yo creo que esta pregunta ha sido contestada a lo largo de este pleno por parte del compañero en su exposición de motivos y defensa del asunto por el compañero Ernesto y en relación a la segunda iniciativa del señor Artemi tras la aprobación inicial hace más de 80 días y teniendo en cuenta la exposición público debe ser de 30 días en qué estado se encuentra el expediente de modificación del reglamento municipal de transporte recordar que esa segunda modificación del reglamento de transporte fue el 27 de septiembre ya finalizó el plazo el 14 de noviembre vale los plazos de publicación y no se ha presentado ningún tipo de alegación y ya está para publicarse en el boletín vale nadie presentó alegaciones a esta última parte en relación a la primera pregunta del señor Michael en relación a la arena pues nosotros hemos hecho un cambio junto con el patronato de turismo que fue autorizado por ellos de determinadas acciones en el municipio de Mogán entre ellos el depositar 1250 toneladas de arena en playa de Mogán y es un contrato de suministro por tanto ya está ya está hecho el suministro ya está colocada la arena y ahora lo único que tenemos que justificar es en sí esa inversión realizada en base a ese convenio pero para que no nos llevemos a efectos el señor Michael porque yo sé que usted comparte muchas veces preguntas con Nueva Canaria el convenio es de 600.000 euros es decir 300.000 euros pone el ayuntamiento de Mogán y 300.000 euros pone el patronato de turismo de Gran Canaria y ahí se desglosan y se consensúan las intervenciones que estimamos oportunas que se realizarán para las infraestructuras turísticas de este municipio en relación a la segunda pregunta tenemos plazo hasta el 27 de diciembre para contestarles a su recurso el cual será contestado en relación a la tercera pregunta si nos vamos a los estatutos de Mogán gestión municipal puede ir al artículo 22m en relación a la cuarta pregunta señor Ernesto no entiendo bueno si entiendo la pregunta pero no sé exactamente por qué se hace es decir estamos hablando de un expediente de contratación que cumple todos los requisitos de viabilidad técnica y económica las empresas que participan acaba de ser adjudicataria de la obra los trabajos están en sus inicios los problemas que puedan tener en obras en expedientes de otras administraciones pues tendrán que resolverlo esas administraciones no sé si son causas imputables a los contratos o no y tampoco me interesa en el sentido de que toda la documentación que nos tienen que aportar a nosotros como ayuntamiento como decía para aspectos como viabilidad técnica o económica están más que justificados y de ahí que se le haya hecho la adjudicación de la obra de todas maneras señor Maiko decirle que yo tengo en base a su en base a su exposición de motivos de esta pregunta del FP de Aruca precisamente yo tengo la justificación contraria a lo que esté puesto aquí seguimos en relación a la quinta pregunta en qué situación quedará el personal actual tras la adjudicación del servicio en la misma situación actual es decir se le respetan los derechos y obligaciones de estos trabajadores con la nueva empresa a las cuales pasan como subcontratados hay una vamos a continuar hay un asunto de urgencia que les haya una cuestión de orden señora alcaldesa sobre el paro del artículo 115 y en base al incumplimiento del artículo 108 108 en el cual se establece la forma en la que se tienen que presentar las preguntas y también la forma en la que tienen que ser respondidas se han planteado en base a la fórmula cuatro preguntas para ser respondidas en este pleno amén de que no haya habido tiempo suficiente con esos dos minutos que nos deja a los portavoces de los grupos políticos para plantearlas oralmente en este pleno no es menos cierto que se han presentado por escrito tal y como recoge el ron por lo tanto deben ser respondidas respondidas en base también a la resolución de la cuestión de orden que se ha presentado en este pleno sin que los vecinos sepan que es lo que se está preguntando pero respondidas tienen que ser en este pleno señor secretario en base a la cuestión de orden del señor artemi yo lo que entiendo y por sentido común es que si usted tiene usted ha presentado las preguntas y si usted tiene nosotros responderemos en base a las preguntas que usted le dé tiempo a llevar a cabo en dos minutos lo entiendo yo así a no ser que el secretario tenga una interpretación diferente a la que yo entiendo o de lo contrario para que hemos puesto la limitación del tiempo pero usted yo se lo vuelvo a repetir síñase como se ha ceñido bien en este caso el señor Michael con sus preguntas señor artemi y se lo advertí en el anterior pleno se lo advertimos en el anterior pleno usted tiene que hacer las preguntas y con cronometrar que llegan los dos minutos pero es que el señor Michael lo ha hecho perfecto y si se pasa segundos tampoco pasa nada lo que no puede ser que usted haga una exposición de motivo muchísimo mayor que lo que fue lo que es en sí la propia pregunta de acuerdo venga el asunto del urgencia señor secretario señor artemi dirijo yo el pleno de acuerdo venga continuamos leo la propuesta primero aprobar la encomienda para la gestión del servicio lectura revisión mantenimiento e instalación de contadores desde enero hasta diciembre de 2020 en un importe máximo de 31.950 con 82 euros en los términos que constan en el expediente a la sociedad municipal mogán gestión municipal SLU segundo una vez la encomienda sea aceptada por la empresa mogán gestión municipal SLU y por tanto conste el acuerdo expreso de ambas entidades se procederá a formalizar la misma en el instrumento de formalización que se adjunta como anexo se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la ley 40.2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público tercero publicar la resolución que se adopte así como el instrumento de formalización de la encomienda en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas cuarto dar traslado de la resolución que se adopte a mogán gestión municipal SLU y a la intervención municipal el expediente no llegó a tiempo de valorarse en las comisiones informativas se les ha enviado pero es el mismo expediente prácticamente de años anteriores es decir no tiene ninguna sorpresa ni ninguna modificación sustancial en referencia al propio expediente en sí por eso como estaba fuera de las comisiones llegó a posteriores de las comisiones informativas entendíamos que para empezar el año como tiene que empezar pues traerlo por vía de urgencia pero no tiene ninguna ninguna diferencia sustancial con referencia a esta encomienda de años anteriores señor Artemi en la motivación de la urgencia no tenemos ningún inconveniente a que se a que se someta por urgencia este asunto muchas gracias Michael votos a favor en contra abstención muy bien señor Artemi en relación a este punto sí en relación al asunto que se trae que es la encomienda de lectura de contadores como hemos venido manifestando el partido socialista vamos a realizar una posición responsable una oposición democrática yo creo que es nuestra forma de hacer política forma que ha quedado suficientemente clara en la sesión plenaria de hoy que no comparten los compañeros de CIUCA no sé qué motivo alegan para reducir los tiempos de intervención a sólo dos minutos como han hecho en esta en esta cuestión señor Artemi si ya es a la cuestión vale y planteamos que vamos a dar apoyo a este a este expediente porque como se ha dicho anteriormente es un expediente que se trajera de la mano de una concejalía delegada por el partido socialista en la legislatura anterior y consideramos que es beneficioso para el beneficio para el municipio toda vez que se hace o se presta a través de esta encomienda un servicio de vital importancia para el control y catalogación del suministro de agua para el municipio de Mogán reiterando lo dicho anteriormente vamos a ser responsables no vamos a judicializar la vida pública aunque no nos reservamos el derecho de acudir a instancias superiores para para que nos den amparo en el caso de estos flagrantes incumplimientos del derecho democrático y en este asunto en concreto vamos a votar a favor de la encomienda de lectura de contadores muy bien muchas gracias don Michael sí como ustedes saben en otras ocasiones respecto a esta encomienda nosotros y nuestra posición siempre ha sido favorable sin embargo esta vez no podemos hacer lo propio y no podemos obviar el delicado contexto económico en el que se encuentra sumido este ayuntamiento y nos acogemos a este criterio porque tomamos en consideración como en tantos otros expedientes con contenido económico que vienen últimamente a este pleno pues las advertencias del señor interventor y que en este caso vienen a afirmar lo siguiente y leo textualmente literalmente respecto a la sostenibilidad financiera de esta medida resulta imprescindible poner de manifiesto que el ayuntamiento de Mogán debe en 2020 reducir el nivel de gasto computable que está ejecutando en el presente ejercicio presupuestario si quiere cumplir con los objetivos marcados por el plan económico financiero 2019-2020 aprobado por este pleno el presente encargo el de esta encomienda produce un efecto negativo en el cumplimiento de la regla del gasto al suponer un aumento aproximado del 10,67% por lo que este acuerdo obligará a realizar unos ajustes más severos en otro gasto presupuestario si se quiere cumplir con la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en base a estas advertencias nuestro voto en este caso no va a ser favorable gracias don Ernesto algo que añadir nada recalcar que esta encomienda es fundamental para el buen servicio y la eficacia de un servicio como es el de agua y que es de plena satisfacción de esta corporación desde que se viene prestando por lo tanto apostamos por su continuidad en aras de la mejora también de un mejor servicio a los ciudadanos señor artemi don michael don ernesto vamos a someter a votación votos a favor en contra muy bien con esto damos por concluido esta sesión plenaria muchísimas gracias felicitar a todos los vecinos del municipio de mogán por estas felices por estas fiestas navideñas y desearles una entrada de año muy buena para todos con salud bienestar y prosperidad para todos los moganeros muchísimas gracias se levanta la sesión